No me hiere, se da nuestro cuartito, hasta mi exaltado Se va a empezar, a marcha nunca, que lo comparte Personas revolucidas, levantan el temio Pantizan los reyes del imperio, hasta para sonreír Tú y castillos visite, aquí no te Pantizan los reyes del imperio, hasta para el cabezo No te cuándo, en vez de bravo Ya y voy, su cariño el sexo Sin perdida el smoking, es un bien vestido Las divinas, me sentí que la tripla lucha Su avisa, chacolín, no lea No me sentzoké, hasta mi caro No me hiere, se da nuestro cuartito Pero ya y voy, su rey Dice también Gracias a ti me voy a recomendar Y los amigos no son mucho amor Llegué la noche y me vas a extrañar Como creciendo sola Me he contado el mundo Todos me van a despedirme Todos me van a presentar mucho mañana Felicitas Todos me van a presentar mucho mañana Felicitas Ah, chicas, es mi conozca Yo, Ana, Cris y el Danzo Llegué El sentente es un italiano Es mucho Es una hermosa Y nada más, chicas Hola Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si me decido Ay table Ay´mais aposito ¿O en el sentimiento? Ni zma Cualquio A la deservación Quiero prohib92 José ŗ Si me decido Señor Él muestra el tene Al plenillo Si he pidió El sentimiento Con la ayuda de Marcelo Moria Quítate el abrazo, aquí me está Ahí están los dos tiempos Arruzado Como en Perea Con la ayuda de Marcelo Moria y Mario Suave Suave, Ricardo Moria Y los de mi compadre Y el futuro de Marcelo Moria Y el futuro de Marcelo Moria Y el futuro de Marcelo Moria Y la salvación de Marcelo Moria Tuya inmisión Y es donde hiere el corazón Sé que siempre tengo que entregar Y soy tan fiel Y siempre me recordará Me vas a extrañar cuando diga la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando te quede la noche me vas a extrañar Cuando te sientas sola me vas a extrañar Tú me vas a extrañar A ver si te mando de nuevo Te vas de mí, te vas a comer Y yo te voy A ver por ahí Nos sabemos que no te encontró una cartera Si te haces el mundo No te voy a recordar que no te voy a dar el sonido Me estás matando Y eso me hiere el corazón Yo sé que siempre me vas a extrañar Y sacando el corazón de la rica Me vas a extrañar Y que en la noche me vas a extrañar Cuando te sientas sola me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Me vas a extrañar cuando te quede la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola me vas a extrañar Estrella doméstica Estrella doméstica ¡Gan protéjido, gracias! ¡Suave! ¡Con tu manera de hacerlo! ¡Ya está! ¡Cámo que parte! ¡Te rica, rico! ¡El margen de ti! ¡Cámo que te rica, no te rica, no te rica! ¡Vamos a extrañar el mundo! ¡Vamos a extrañar el mundo! Gracias por ver el video.